Durante 42 años, no se ha conocido la represión, ni la brutalidad policial. Y aquí no podrían hablar de uno, solo uno. No pueden hablar de uno. Ni pueden hablar de un torturado. De uno. Para eso que acusan a Cuba, se vengan los derechos humanos. Al país donde jamás se ha torturado un ser humano. Donde jamás se ha cometido un crimen político. En la prisión de Ahuica, la provincia de Matanza, existen tres cerdas que están construidas, la forma arquitectónica en construcción, asemeja a un número 5, con doble sección de rejas y sin ventilación. ¿Qué es eso? Sin agua, un piso. Donde me internaron a mí por dos años y ocho meses. Dos años y ocho meses. Sin ver la luz del sol, de casi ocho años que estuve en prisión y sin solitario. Sin ver un televisor, sin oír un radio, sin ver a una persona. Porque las cerdas eran al lateral del sistema celular. Eso no es tortura. Visitas familiares cada tres, cada seis, cada nueve, porque era un preso plantado. Yo estaba en contra de todo el régimen penitenciario. Eso no es tortura. No es tortura coger a los hombres con las tonfas y los bastones y darle golpes por las costillas, por la espalda, por todas partes del cuerpo, patadas. En la provincia de Aguica, en la provincia de Matanza, existe una tortura que le dicen el vuelo del pájaro. Que es esposas en los pies y en las manos detrás y lanzarte del último escalón del tercer piso de la prisión. Escalera abajo. ¿Qué es eso, Oscar? No es tortura. ¿Eh? No, perfecto. ¿Qué es eso? Un juego. 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 Un juego.